Bienvenidos al resumen de la semana del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. En esta semana, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, visitó el municipio de Novitachocó, en donde presidió un Consejo de Seguridad para analizar la situación de orden público en el departamento e informó que el presidente Juan Manuel Santos ordenó reforzar la seguridad y tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de todos los ciudadanos de la región. En su despacho, el ministro Villegas recibió a su homólogo de Brasil, Raúl Jungmann, y al ministro de Seguridad Institucional de ese país, General Sergio Echegoyen, con quienes habló del fortalecimiento de la cooperación bilateral en inteligencia, desminado humanitario, industria de seguridad y defensa, y la realización de jornadas conjuntas de apoyo al desarrollo en la frontera común. En este segundo encuentro, los jefes de la cartera de defensa también existieron los miembros de la cúpula militar y de policía de ambas naciones. El ministro y gerente para la reconstrucción de Mocoa visitó la capital del departamento de Putumayo para verificar el avance de las obras programadas y anunció la construcción de dos megacolegios. En esta visita, el ministro Villegas estuvo acompañado por los miembros de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, quienes realizaron una sesión extraordinaria para evaluar los avances y retos del proceso de reconstrucción, luego de la avalancha de los ríos Mulato, Sangoyaco y Mocoa el pasado 1 de abril. Finalmente, en el municipio de La Uribe, Meta Villegas acompañó al presidente Juan Manuel Santos al lanzamiento del nuevo plan de sustitución de cultivos ilícitos, cuya meta busca la erradicación de 50.000 hectáreas en todo el país. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Mindefensa y Mindefensa Colombia. Este domingo queremos enviarle un saludo muy especial a las madres del sector defensa.